Buenas tardes, hermanas y hermanos, sean bienvenidos a la Santa Eucaristía. Celebramos la soledad de los santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. La liturgia de hoy cedra la atención en la palabra que exige que su escucha se convierta en motor de acción para el creyente. En su comunidad, la palabra de Dios es el testimonio que el pueblo de Dios y las comunidades cristianas nos han dejado como lámpara fin que en ella encontremos luces para fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza. Recibamos a nuestro celebrante, el excelentísimo señor obispo, monseñor Fabio Reynaldo Colindres y nuestro párrafo José Fermín Gómez y sus acompañantes. Entonando el párrafo de entrada. ¡Gracias! 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 del Hijo y del Espíritu Santo Amén la paz del Señor esté con ustedes en nuestro Espíritu hermanos hermanos que felicidad es poder venir a un WhatsApp poder venir a compartir con ustedes lo más grande que tenemos nuestra fe nos hemos congregado hoy para celebrar la Santa Misa dentro de la van un grupo de jóvenes recibirán el sacramento de la confirmación quiero comenzar saludando al querido Padre Fermi Gómez ustedes tienen un gran sacerdote como párroco uno de los mejores sacerdotes de la diócesis de San Miguel que ha trabajado con mucho amor y por muchos años aquí en Lula Santo estoy feliz de venir hoy a acompañarlo y a darle mi reconocimiento por su precioso amor pastoral de la misma forma quiero saludar al Señor Alcalde y a su señora esposa que tan generosamente han querido esperarnos desde el ingreso de esta ciudad los distintos colegios a los que representamos en fin a todos ustedes hermanos y hermanas con cuanto cariño saludo a estos jóvenes hoy se confirmarán a sus padres padrinos y madrinas y a los catequistas que les han preparado al grupo de servidores y acólicos y a toda la comunidad sintamos felices de estar hoy en la solemnidad de San Miguel Alcán celebrando esta Santa Misa y hicimos pidiendo al Señor con humildad que perdone nuestros pecados yo confieso ante Dios todo lo de Dios y ante ustedes hermanos que he dejado mucho de pensamientos de palabras de obras de omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María a los padres y a los santos y a ustedes hermanos que interesen a mí ante Dios nuestro Señor Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna Amén Señor de piedad 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 Dios todo poderoso que con providencia ha tirado asufiando a los ángeles y a los hombres su misión particular as que crees que sirven constantemente en el cielo nos protejan siempre en la tierra por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén La primera lectura está tomada del libro de Daniel capítulo 7 versículo del 9 al 10 y del 13 al 14 el profeta Daniel en este episodio narra una de las visiones explicadas por un ángel en ese tiempo se vivían circunstancias muy difíciles son las mismas que el pueblo de hoy vive las angustias los desánimos y toda clase de peligros que vive diariamente por lo que se necesita luz y fuerza para continuar y entender el pasado y el presente solamente lo lograremos cuando se reconozca que Dios es el Señor de la historia que escuchemos atentamente yo Daniel tuve una visión nocturna vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana su trono llamaba de fuego con ruedas encendidas un río de fuego brotaba delante de él miles y miles lo sentían millones y millones estaban a sus córdenes comenzó el juicio y se abrieron los libros yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia entonces recibió la soberanía la gloria y el reino y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas nos servían su poder nunca se acabará porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido palabra de Dios con el salmo 137 el salmista da gracias a Dios con una fe firme en medio de grandes peligros que se encuentran contestaremos te cantaremos señor delante de tus ángeles de todo corazón te damos gracias señor porque escuchaste nuestros juegos te cantaremos delante de tus ángeles te adoraremos en tu templo te cantaremos señor delante de tus ángeles señor te damos gracias por tu lealtad y por tu amor siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios que alaben tus caminos porque tu gloria es inmensa pero para la emoción delante de tus ángeles el santo evangelio está tomado de San Juan capítulo 1 versículo del 47 al 51 San Juan en su texto nos regala un precioso mensaje encontramos la sinceridad y la coherencia le permitieron a Natanael reconocer en Jesús el Hijo de Dios Jesús confronta a Natanael con una pregunta que tiene plena vigencia para los cristianos de hoy creemos en Jesús solo por los signos extraordinarios estamos ciegos frente a los signos que día a día nos prepara Dios la alegría que nos da a pesar de nuestra sequedad la esperanza que no se pierda a pesar de la multiplicación de problemas y conflictos candemos antes de la lectura del sangre vampiro aleluya 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 El Señor te ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús y Jesús desde los muertos, la muerte nos tendrá sobre tu mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, mira Cristo, tome tu tidero. Cristo Señor, reine tu trono. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, Natanael, este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver, después, añadió, yo les aseguro que verá que el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria y adora a ti, Señor Jesús. Muy querido Padre, para mí, Señor Alcalde Municipal de Uruazapa y su señora esposa, señores directores y responsables de colegios de Uruazapa, muy queridos servidores de esta comunidad, jóvenes que hoy asignan el sacramento de la continuación, sus queridos padres, padrinos y madrinas y catequistas, hermanos, hermanas, todas, saludo a un particular cariño también, a quienes a través de la internet están siguiendo esta celebración. Esta tarde nos hemos reunido para celebrar nuestra fe. Ustedes saben que lo más grande que tenemos es nuestra fe. Si no tuviéramos fe, estaríamos perdidos. Teresa de Ávila dice que quien a Dios tiene, nada le falta. Y es cierto, en un hogar, en una casa puede haber crisis, pero si está Dios presente, se solucionan las crisis. No hay matrimonio que no tenga problemas, pero si Dios está presente, se solucionan los problemas. Todos los seres humanos tenemos debilidades y tentaciones. Sin Dios somos presas del mal. Con Dios caemos y nos levantamos. La oración, la fe, nos sostiene. Ustedes y yo hemos recibido un gran tesoro de nuestros abuelos y de nuestros padres. Es la fe. La fe en Dios, en su Hijo Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, en la Santa Madre de Dios, la Virgen María. ¿Cuántos regalos nos ha hecho el Señor? Nos ha dado la vida, la salud, la familia, pero sobre todo la fe. Este día, la Iglesia celebra la fiesta solemne y túrbrica de los santos arcángeles, Miguel y Gabriel y Rafael. Miguel significa ¿Quién como Dios? Porque en la gran batalla contra el demonio infernal de Apocalipsis 12, Gabriel y sus ángeles resultan victoriosos y vencen al Tafón que es Satanás. Al grito de quien como Dios, Miguel triunfó sobre el mal. Luego tenemos a Gabriel. Gabriel es el de los grandes anuncios. Es el mismo que se presentó a María Santísima para comunicarle que el Espíritu Santo descendería sobre ella y que quedaría esperando un hijo. Y es Gabriel. Su nombre significa Fuerza de Dios. Finalmente, Rafael es la primera medicina de Dios. Por eso es que los hospitales tienen como patrono en muchos lugares del mundo a San Rafael o está la imagen de San Rafael en algún lugar del hospital. Los ángeles existen. Mucha gente hoy cree que son un invento que no existen. Y sí los hay. Los que los cuidan a los otros se llaman ángeles custodios o ángeles de la guardia. Las naciones tienen ángeles que los cuidan. Las familias y los matemolios tienen ángeles que los cuidan. Cuando se apareció el ángel en Portugal antes de que se apareciera la Virgen de Fátima, fue en el año de 1914. Los niños le preguntaron al ángel quién eres. Él dijo, soy el ángel que cuida a Portugal. Ven que las naciones tienen ángeles. También hay personas que son como ángeles en nuestra vida. Porque de ellas solo hemos recibido el pie y el amor. Cuánta gente es así en nuestra vida, comenzando por nuestros propios padres. Son verdaderos ángeles que Dios nos dio para darnos a través de ellos la vida, la salud, el cuidado y tantas, tantas obras. Gracias particulares. Hermanos y hermanas. Este día se va a confirmar un grupo de jóvenes de esta parroquia. Cada sacramento hace crecer a la iglesia. Bautismo, penitencia, primera comunión, confirmación, matrimonios. Todos los sacramentos hacen crecer a la iglesia. Hoy se confirma un número de jóvenes de la parroquia y se va a fortalecer y va a crecer la iglesia. En número y en gracia. He venido con tanta alegría a confirmar a estos jóvenes. Amados jóvenes, en solo un momento, ustedes ven ahora acá y yo pondré el mano en las cabezas de ustedes. Entonces, el Obispo es el ministro ordinario de la confirmación. Él es el que confirma. Pone su mano en la cabeza y al ponerles mi mano en sus cabezas, les voy a comunicar un poder, una fuerza, que ustedes ahorita no tienen en pleno. Del bautismo recibieron el Espíritu Santo, pero hoy lo recibirán con sus siete monjas. El Espíritu Santo va a venir y se va a quedar en sus corazones. Va a morar. Es un sacramento bellísimo. Cuando ustedes se bautizaron, estaban muy pequeñitos y no se pueden ver. Han visto algunas fotos y por eso saben que se bautizaron. Pero hoy han crecido. Han recibido una catequesis adecuada. Hoy están conscientes de lo que van a recibir. Hoy, aunque el Padre Fermín no leyó, porque yo ni de rápido, hace amor un día, pero él me dice, Monseñor, estos jóvenes han sido preparados de manera adecuada, como lo pide la Iglesia. Han recibido la catequesis. Están conscientes de lo que van a recibir. Por eso me alegro de que tengan claro que cuando el Obispo les imponga la mano, el Espíritu vendrá a sus corazones. Al imponerles mi mano, haré otro gesto bellísimo. Mugiré sus lentes con un aceite perfumado. Con el dedo pulgar, haré una cruz en la frente de ustedes, con este aceite que se llama Santo Crisma. Quiere decir Espíritu Santo. Eso quiere decir Santo Cristo. O Cristo también. Y el que es crismado, ungido por el crisma, es otro Cristo. Debe ser otro Cristo. Queridos jóvenes, hoy que ustedes se confirmen, adquieren dos compromisos. Tomen nota, en su cabeza y en su corazón. La Iglesia de Cristo les pide dos cosas para ustedes. Primera, primera, cuando les pregunten, sus amigos, nos quedó un día hoy, ¿y qué hiciste el sábado de la tarde? Ah, me confirmé. ¿Y qué es eso? A tener la confirmación. Es uno de los cien de sacramentos de la Iglesia Católica. Yo ya recibí en el bautismo, ya recibí en el de la confesión, y él de la primera comunión. Tres, me faltaba la confirmación. Así que van a decir a sus amigos, los que no han tenido, cuando les pregunto. ¿Y cómo se hace eso? Pues fíjate que llegó un señor, que dicen que se lo hizo, porque se han dirigido. Y que se llama un señor Fabio Polídez. Llegó, nos explicó lo que iba a hacer, nos puso la mano en la cabeza, y nos ungió con un aceite perfumado en la frente. Y dijo que en ese momento el Espíritu Santo había descendido en nuestros corazones y se quedaba dentro para siempre en nuestros corazones con sus siete dones que me había vivido. Algunos les van a tener otro no. Los que tienen fe creerán, los que no tienen fe, tal vez serían. No importa. Luego, díganles, además, nos digo dos cosas. Que el que se confirma tiene dos responsabilidades. La primera, cuidar su fe y conocer su fe para poder defenderla. Ese es el primer compromiso. Conozcan su fe, jóvenes, para que la cuide y que la defiendan. Pero les quiero pedir un favor. Hay jóvenes que cuando se confirman se van de la parroquia, no se vuelven a ver. Hasta que se casan, vuelven. Ustedes no vuelvan hasta que se vayan a casa. No se vayan de la parroquia. No se vayan de la misa dominical. No se vayan de los sacramentos. Quédense en el coro y en el grupo de jóvenes sirviendo el árbol y leyendo en la liturgia. Quédense en la parroquia. De eso depende la felicidad de su vida. El que se aleja de Dios se enfría y sufre mucho. Pero el que está de la mano con Dios encuentra salidas a sus problemas y es feliz. Así que, primera responsabilidad, conocer su fe. Cuidar su fe. Defender su fe. La fe se defiende no yendo a editar en el parque. Esa es una forma. La fe se defiende dando ejemplo. Si ustedes vienen a misa todos los domingos se confiesan, comulgan. Defienden su fe porque los que los vean dirán por algo a misa siempre. Quiere decir que ha de ser bueno. Se defiende la fe. Por algo lo veo que entra al confesionario. Ha de ser bueno. Lo veo que es el rosario. Ese joven reza la Virgen. Ha de ser bueno. Veo que escojan bien y mal. Los padrinos que los que hoy serán padrinos y madrinas a veces les gusta ir al lado y de contento de los ayacados hacerles un regalito para los padrinos y madrinas. Pues cuando les hagan un regalito a sus ahijados y ahijadas ¿alguna vez uno les ha regalado que les quieran dar? Un compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio quiere decir resumen. Es un librito delgado que vende en todas las librerías católicas. Se llama Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Es el resumen del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque estos jóvenes deben saberlo deben leerlo deben conocerlo para conocer su fe. Ahí está el resumen de nuestra fe. Que por otra parte no solo ellos deberían leerlo todos tendríamos que conocer el compendio del Catecismo de la Iglesia. Estudiarlo vivirlo y amarlo. Bueno ya está el primer compromiso hoy vamos al segundo compromiso el primero era conocer su fe amar su fe defenderse su fe cristiana católica siéntanse orgullosos de ser católicos que nadie los vaya a convencer de abandonar la fe católica e irse a otra iglesia no su iglesia católica es un tesoro cuidenla cuidenla el otro compromiso es este el confirmado el confirmado debe dar testimonio de su fe testimonio de su fe el que se ha confirmado renuncia a la violencia ya no se pelea con sus hermanos ni con sus amigos el que se ha confirmado ya no dice malas palabras así que si alguno de ustedes dijo una mala palabra antes de venir aquí fue la última vez y ahora en adelante ya no se van a oír malas palabras ustedes se van a aportar el que se ha confirmado renuncia a un estilo de vida que no le agrada a Jesús renuncia a la mentira a la desobediencia a faltar el respeto a su papá y a su mamá a copiar en la escuela ¿verdad? los profesores no el que se ha confirmado lo copia estudia para el examen cuando le ofrece alguien marihuana dice no la necesito cuando alguien le diga que se emborrache no soy cristiano católico soy confirmado no quiero drogas en mi vida no quiero pistas no quiero pornografía no quiero impureza no quiero relaciones prematrimoniales quiero hacer las cosas bien bien les quiero contar que hace unos meses un joven drogadito se acercó a mi y me dijo usted me cae mal lo he visto en la televisión y dice que no hay que usar droga y a mi me gusta la droga por eso me cae mal usted me dijo aquí hay un don jurito de marihuana no lo quiere robar yo le dije ¿y para qué me sentiría si lo pruebo? ah le dice porque si usted lo prueba va a ver que rico es y entonces si ya no me va a atacar va a ser mi amigo estaba confundido él él cree que los verdaderos amigos se hacen amigos porque comparten los mismos jóvenes no se dejen engañar por la mentira y por el mal sean valientes sean jóvenes duros sean jóvenes limpios sean jóvenes rectos sean jóvenes invistos sean jóvenes obedientes sean jóvenes que amen a Jesús y a la Santísima Virgen María así quiere Jesús a los jóvenes así los quiere el Padre Fermín y así los quiere nuestro Bispo que los quiere tanto a propósito les quiero contar algo había estado esperando que llegara este día quería venir a conocer un Gozapa quería venir a decirles que como Bispo Nuevo de San Miguel los quiero mucho y que estoy feliz de estar aquí con ustedes en esta tarde celebrando nuestra fe celebrando nuestra esperanza compartiendo la alegría de ser cristianos católicos cuando me avisaron que iba a ser obispo de San Miguel me dijo en Lucio ahí hace mucho calor pero la gente es maravillosa yo le dije no importa el calor sé que la gente migueleña de la diosa de San Miguel es maravillosa y así es no tengo quejas desde que he venido solo he recibido amor cariño apoyo y respeto por eso les digo esta tarde que feliz estoy de ser el Obispo de San Miguel y que feliz estoy de estar aquí esta tarde con los negros he venido a confirmarlos en la fe yo soy su padre espiritual de la diócesis yo soy el pastor de la diócesis Cristo me envió para decirles que no están solos que Dios los ama Cristo me envió para decirles que ninguno debe sentirse solo ni desanimado Cristo me envió como pastor de esta diócesis para caminar con ustedes para sanar las heridas de los que se sienten solos tristes los que están en depresión los que han perdido las ganas de vivir en el nombre del Señor les digo algo vale la pena seguir adelante en la fe les quiero pedir un favor cuidenle mucho al Padre Fermín el Padre Fermín los quiere bastante y yo sé que ustedes lo quieren también tiene 11 años que está aquí aquí ha dejado gran parte de su vida todavía está sin boca pero aquí ha dejado gran parte de su vida quiero verlo siempre contigo cuídenme que no se ponga pechina que no se ponga con el pechino que no digo de vez en cuando trae un pollo una petina trae una sandía un poco de queso algo pero más importante que eso recen por él ámenlo mucho los sacerdotes tienen como familia al pueblo de su parroquia los sacerdotes de la parroquia son lo que es la parroquia si ustedes aman a su parroco tendrán un parroco que aman si ustedes cuidan a su parroco tendrán un parroco agradecido ámenlo cuídenlo estén con él apóyenlo en los proyectos y necesidades de la parroquia háganle sentir que no está solo sean una comunidad de hijos para él porque esa es la voluntad de Dios donde hay un sacerdote está Cristo donde no hay sacerdote que tristeza y que soledad se siente saben que hay parroquias y pueblos donde no hay sacerdote ustedes no se imaginan como sufre la gente cuando no suenan las campanas cuando no hay misa cuando no hay confesiones y la iglesia está cerrada se sufre mucho cuando suenan hoy que íbamos sentando sonaron las campanas que feliz me sentí te voy a decir por qué donde suenan las campanas ahí está Cristo ahí está el Santísimo en la capilla ahí está María allá hay sacramentos allá hay comunidad de hermanos allá hay por hay apólicos hay movimientos hay fe hay vida que en un gozada haya siempre fe y haya siempre vida que esta sea una comunidad de hermanos una comunidad de amor que eso nos puede que nos puede pasar hermanos y hermanas con alegría de estar celebrando esta fiesta patronal digo patronal porque San Miguel es copatrón de la diócesis de San Miguel y ya casi celebramos a la reina de la paz en el mes de la mañana los espero a todos no me vayan a fear ahí los espero a propósito les cuento que todos los primeros sábados de mes a las 2 de la tarde en la catedral pacífica de San Miguel yo dirijo el ceráculo es el rosario solemne el honor a la Virgen reina de la paz y después terminamos con una gran vista a las 3 de la tarde todos los primeros sábados de mes a las 2 de la tarde es bellísima esa actividad y también les aviso que en el mes de diciembre va a volver el padre Tomás no sé si alguno de ustedes estuvieron hace un poco que él llegó a la catedral tal vez no se vieron cuenta el padre Tomás es un sacerdote de la India y tiene un gran poder de sanación se han sanado muchos enfermos de enfermedades terminales y logra con los enfermos y muchos enfermos se mueran de sus enfermedades y en diciembre lo voy a leer a San Miguel en la catedral el padre termine para misa la fecha para que puedan ir a esa asamblea de nación que habrá en la capital gracias por estar aquí esta tarde gracias por haber venido numerosos y gracias por creer en Cristo y en su santísima madre ahora todos vamos a ponernos en pie y juntos haremos renuncia de mal el mal y por decir de fe excelencia señor Fabio Reynaldo Colindres en nombre de la comunidad cristiana de la parroquia San Pedro Apóstol le presento a todos estos jóvenes que se han preparado para culminar el proceso de iniciación cristiana todos ellos pertenecen a la iglesia en virtud del bautismo y participan en la eucaristía pero aún les falta la confirmación para que su incorporación a la iglesia sea completa por eso su excelencia le pedimos que por el signo de la imposición de manos se debe vincular más fuertemente a la iglesia a estos cristianos los cuales se comprometen a completar su formación cristiana y a orientar su espíritu hacia Dios y por el sacramento de la confirmación se debe comunicar la fuerza poderosa del Espíritu Santo que les unirá a Jesucristo y les dispondrá a vivir y proclamar la fe como verdaderos testigos amados hermanos amados hermanos amados hermanos antes de confirmar a estos jóvenes tenemos que hacer renuncia de mal y profesión de fe por eso pregunto es preciso que en este momento manifiesten públicamente su opción personal por Cristo y su evangelio recordando los compromisos del bautismo que todos han recibido les pregunto ¿están dispuestos a luchar contra el pecado que se manifiesta entre otras cosas en el egoísmo la envidia la venganza la mentira ¿están dispuestos a perdonar cuando les hagan una injuria a amar incluso a los que no los quieren bien a ayudar a los que les necesiten aunque no sean sus amigos y ahora les pregunto ¿creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra? si creemos ¿creen en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que nació de Santa María Virgen murió fue sepultado resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? si creemos ¿creen en Espíritu Santo Señor y Gador de Vida que hoy les será comunicado de un modo singular por el sacramento de la confirmación como fue dado a los apóstoles el día de fe de vosotros si creemos y creen en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la tarde y en la vida eterna si creemos esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en el Cristo nuestro Señor en el Cristo nuestro Señor Amén Amén Todos pasan al centro y hacen una sola fila los padrinos se ponen a la parte de ellos El día de Pentecostés los apóstoles recibieron una presencia muy especial del Espíritu Santo los obispos sus continuadores transmiten desde entonces el Espíritu Santo como un don personal por medio del sacramento de la confirmación que ahora va a comenzar con la imposición de manos es uno de los gestos que aparecen habitualmente en la historia de la salvación y de la liturgia para indicar la transmisión de un poder o de una pobreza o de unos derechos hermanos quiero invitarlos a que hagamos un momento de silencio para invocar al Espíritu de Dios que venga sobre estos jóvenes que serán motivados Dios todo poderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos cielos tuyos y los libraste del pecado escucha nuestra oración y envía sobre ellos al Espíritu Santo paráclito llénanos de espíritu de sabiduría y de inteligencia de espíritu de consejo y de fortaleza de espíritu de ciencia y de piedad y córmanos del Espíritu de tu santo temor por Jesucristo nuestro Señor Padre sólo quiero recordarles que al momento de la confirmación cada padrino o madrina pone su mano sobre el hombro de su aljado o aljado este es un cinto vengo en la iglesia porque señal de compromiso los padrinos están comprometidos a ser padres y madres espirituales y cercanos también Dios es pedir a cuenta un día de ellos les toca cuidarlos les toca aconsejarlos les toca orar por ellos vamos a iniciar por el sacramento de la palabra en este momento el obispo les impone las manos los marcará con la cruz gloriosa de Cristo para significar que son propiedad del Señor les ungirá con el óleo perfumado ser firmado el origen que ser Cristo que comporta la misión de dar testimonio de la verdad y ser por el feo la orden a la buena sombra fermento de graciedad en el mundo el amor el Señor el Espíritu Santo ya no te mais abrir el corazón el camarada todo tu amor Señor el Espíritu Santo ya no te mais abrir el corazón de la verdad todo tu amor también queremos pedirte por aquellos que no te conocen por los que has abandonado tu camino los que sufren el dolor la enfermedad la soledad para que encuentres en nosotros la bendida de tu Espíritu y de sentirse el hijo tuyo roguemos al Señor te lo pedimos Señor hoy queremos pedirte por nuestros padres padrinos catequistas y por todas aquellas personas que han puesto en nuestra vida para testimoniar tu mensaje para que sigan esa tarea educadora con tu ayuda y con el entusiasmo lo que has hecho hasta ahora roguemos al Señor que lo pedimos Señor Señor esta tarde también queremos pedirte por la paz ayúdanos a construir un mundo más humano sabiendo que la verdadera paz nace de ti y que nosotros debemos luchar por ella roguemos al Señor y que lo pedimos Señor queremos pedirte por todos los que se acaban de confirmar ayúdanos a vivir con alegría el compromiso que han adquirido esta tarde delante de la comunidad cristiana roguemos al Señor y que lo pedimos Señor para que los niños y los jóvenes vivan y libres de las acechanzas del enemigo protegidos por aquellos que son enviados por partiales de nuestros caminos roguemos al Señor que lo pedimos Señor por último queremos pedirte por los miembros de la comunidad parroquial que son testigos de esta celebración que la plena incorporación de la iglesia de los recién confirmados para que sean ejemplo a seguir de vida cristiana roguemos al Señor que lo pedimos Señor Padre amoroso acoge las súplicas que estoy con fe y con amor que llevamos a ti por Jesucristo nuestro Señor Amén Hacemos la presentación de la sufrenda te entregamos Señor nuestro esfuerzo y nuestros anhelos que se basan en la esperanza de vivir en un mundo lleno de paz y ofrecemos Señor el pan y el vino que en el altar se convierte en tu cuerpo y en tu sangre y en la salvación de nuestra vida que ofrece el Señor con gran agradecimiento la ofrenda económica el Señor nos ha reunido junto a Él el Señor nos ha invitado la promesa y en su mesa el amor la promesa del perdón y el vino en su corazón en su mesa el amor la promesa del perdón y el vino en su corazón cuando Señor tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti sé que a mi lado estás de tierra tú o a mí es mi vida y mi oración el Señor nos ha reunido tu voz no el es pero el Señor los me y mi oración de ti que en su mesa y no la promesa de perdón y el vino y la summa la summa la summa de la summa y elmain y la summa y la summa la summa y la summa la summa la summa la summa la summa Cuando Señor llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que aquí la madre está, se sienta junto a mí. Amor es mi vida y mi oración, el Señor nos ha reunido junto a Él, y el Señor nos ha olvidado estar por Él. En su mesa y amor, la promesa de perdón, y en el río y paz, su corazón. En su mesa y amor, la promesa de perdón, y en el río y paz, su corazón. Cuando Señor llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que aquí la madre está, se sienta junto a mí. Amor es mi vida y mi oración, el Señor nos ha reunido junto a Él, y el Señor nos ha invitado estar por Él. En su mesa y amor, la promesa de perdón, y en el río y paz, su corazón. En su mesa y amor, la promesa de perdón, y en el río y paz, su corazón. Por él, hermanos, para que este sacrificio, mi hijo de ustedes, sea la madre y la padre y la don de los... Señor y el Señor. Alabas el Señor. Alabas el Señor, y a su nombre, y al Señor que viene entre todos tu salida iglesia. ¡Ay Señor, que tu salida iglesia sean ante ti, los dones que te he presentado! y que este sacrificio sea para todos los hombres fuente de vida y salvación por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes y con su Espíritu levantemos el corazón le damos gracias al Señor nuestro Dios que es justo y necesario libertad, justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor, la de Santo Dios como poderoso y eterno y amabarte celebrando a tus ángeles y a tus ángeles ya que el dolor que te pide a los que te fueron y es, reducir tu gloria por toda la naturaleza por eso, si es digna de admiración la criatura angélica no es inmensa ver el demás aquel que la creó por Cristo nuestro Señor por Él aúna en tu majestad todos los ángeles y nosotros aúna con ellos y hablamos llenos de júbilo y cielo ¡Aúna en tu majestad! ¡Aúna en tu majestad! Santo es el Señor, niño digno de alabanza, amén, el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 Santo es el Señor, bendito el que quiere, Señor, que es el Señor. Con todos los santos cantamos para ti, bendito el que quiere, en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 Santo es el Señor. Hosana, 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 Santo es el Señor. Hosana, Hosana, Santo es el Señor. Hosana, los santos cantamos para ti. Santo eres el Señor, Señor, fuente de toda la santidad. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tome y coma porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío, queridos míos Dios así mi nombre del mismo modo acabada la cena como el cáliz y dándote gracias de nuevo como pasó a sus discípulos diciendo tome y beba en todos porque este es el pan y este es mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto y condenarse a un pueblo Señor mío, queridos míos Dios así mi nombre Ese es el sacramento de nuestra vida Dándote que comemos este pan y bebemos este cáliz anunciamos tu muerte Señor hasta que vuelve así pues Padre salve de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco conmigo y digno sea por todo y todos los hombres que cuidan de tu cuerpo llevan a su resurrección por la calidad Acuérdate también de nuestros hermanos que se volvieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios con su esposo San José con San Miguel Ardante nuestro veable Márquez Oscar Adolfo Romero con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus amigas por Cristo en tu amigas Padre en la unidad del Espíritu Santo todo oro y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría porque somos hijos de Dios oremos glógicamente como Cristo mismo nos ha enseñado Padre nuestro estarse en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino para que se preocupara en el cielo como en el cielo dará tu sueño y su madre cada día perdona mis ofensas como aquí nosotros perdonamos a quienes nos ofenden y lo que nos trae en la manifestación y líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros vidrios aquí llanos por Cristo y Gorda y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que me dijiste a tus apóstoles la paz les dejo y paz que soy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia que con fuerte de tu palabra concédenle la paz y la unidad porque vives y reinas por dos siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes con el Espíritu hoy en danse con la nombre y el saludo de paz este que es Jesús que nos ha enviado el Espíritu Santo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamamos a esta cena del Señor Señor que nos ha enviado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo que nos ha enviado de paz bueno pues el Espíritu Santo los guajos para la vida eterna Amén Amén el Espíritu Santo 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 Quisiera poder terminar de compartir Contigo en el milagro más grande de mi amor Milagro de amor tan infinito De que tu vida te asentó Tan feliz y tan humilde para entrar en ti Milagro de amor tan infinito De que tu vida te olvidas De tu gloria y de tu padecerás por mí Regreso, lléname alegría A recibirte mediante el Padre y el Padre Tengo gracias por llamar a esta serena Milagro de amor tan infinito De que tu vida te asentó De que tu gloria y de tu padecerás por mí Milagro de amor tan infinito De que tu vida te asentó De que tu gloria y de tu padecerás por mí Gracias Señor por esta orgullo 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 Que nos fortalezca Señor por esta orgullo Que nos fortalezca Señor el Padre celestial Con que nos has alimentado Para que caminemos seguro Por las sendas de la salvación Bajo el fiel custodio de los ángeles Por Jesucristo nuestro Señor Amén En este momento Un Señor va a hacer la bendición De esta imagen que hemos colocado ahí De un Señor Romero Como saben ustedes El próximo 14 de octubre Va a ser canonizado Y nosotros ya lo hemos puesto ahí Después de la bendición Vamos a taparte Para que el fiel El fiel día 14 de octubre Pueda ser descubierto Y venerado por todos los días Nuestro signo está en el nombre del Señor Que hizo el cielo de la vida Señor Jesús Ya que te has dignado De llamar Amo Señor Oscar Amulfo Romero A los pentágnos de la salvidad Ya que has querido A través de su vida Beatífica Edificar con su vida Con su palabra Con su testimonio Y con su margen Dígale Ven decir esta imagen De don Señor Romero Que el 14 de octubre Será proclamado Santo Que Él cuide Nuestra Dios Que Él cuide Esta parroquia Que Él cuide Las familias Matrimonios Ancianos Jóvenes y niños De nuestro En salvador De América Latina Y del mundo entero Bendice Señor Esta imagen En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo 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 su excelencia muchas gracias por darnos parte de su tiempo de estar con nosotros de verdad que en lo particular de haber abuso que haya venido a compartir con esta parroquia con sus hermanos agradezco también a todos los catequistas a Noemí, a Saray no se que, por allá está gracias por dedicar tiempo a estos jóvenes en la educación de todo este año que se han esforzado por participar en la formación catequética para que así estuvieran adoctrinados y saber exactamente lo que significa este sacramento gracias hermanos a todos por su presencia gracias al Señor Alcalde y también por estar transmitiendo esta Santa Misa y gracias al foro y a todos los hermanos y hermanas de los apólicos a todos los que han participado a la Secretaria y les he esforzado con aquí muchísimo para que todo esto sea posible gracias hermanos y que Dios les bendiga abundantemente y muchas gracias a Monseñor con un fuerte aplauso grande es Dios y digno de ser alabado excelentísimo y reverendísimo Monseñor Fabio Reinaldo Colindres Abarca sea bienvenido a nuestra parroquia San Pedro Apóstol de Ulozaba después de un tiempo de preparación catequética damos gracias a Dios porque nos llama a ser testigos de su reino con nuestras vidas desde este momento queremos asumir un compromiso para toda nuestra existencia lo que significa que donde quiera que nos encontremos seremos memorias vivientes de la experiencia con Cristo y con el Espíritu Santo a quien hemos recibido de manera plena sabemos que encontraremos dificultades en nuestro crecimiento de fe pero confiamos en el Espíritu Santo que nos da lo necesario para seguir adelante le pedimos a Dios que nos conceda vivir en comunión con la Iglesia nuestra familia y con nosotros como confirmados agradecemos a Monseñor Fabio Reinaldo Colindres Abarca por confirmar nuestra fe en Dios Padre en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo suplicamos a Dios lo fortalezca en su Ministerio Pastoral nuestro agradecimiento al presbítero José Fermín Gómez Lujoba por su preocupación en la educación de nuestra fe que el Señor le siga bendiciendo en su vida cotidiana y espiritual a los hermanos y hermanas que nos orientaron en la Catequesis gracias por su dedicación entrega y paciencia pues somos esos hermanos y amigos que nos acercan más a Dios a nuestros padres por habernos impulsado y motivado a educarnos en el seguimiento de Jesús rogamos a nuestra Santísima Madre María para que nos bendiga a todos por el interés y esfuerzo en el desarrollo de nuestra vida espiritual que nuestra patrona la Virgen de Concepción sea siempre esa luz que nos lleve a su Hijo Jesús muchas gracias nos dispone a recibir la bendición que el Señor esté con ustedes bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra y por la poderosa intercesión de la Virgen de Concepción del Patrón de San Pedro de San y a casi santo el peato Oscar Romero de los Santos Ángeles Arcángeles Miguel Cabrera y Rafael les bendiga Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desienta sobre ustedes y les acompañe siempre Dulce Madre que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica y tú Príncipe con la fuerza que Dios te ha conferido arroja el infierno a Satanás y a los demás espíritus que vagan por el mundo para la perdición y a los demás al llegar al final de esta gran tarde de celebración de la fe y de vida sacramental y de la confirmación quiero agradecer al querido Padre Fermín por su labor pastoral y por este nuevo esfuerzo pastoral tan hermoso le vamos a dar un gran aplauso es hermoso que las autoridades de un pueblo se hagan presentes cuando hay actividades como la de hoy por eso nos ha dado tanto gusto el señor alcalde de Culozaba acompañado de su distinguida señor esposa y los representantes de los centros escolares y otras autoridades comunitarias hayan querido darse cita para venir a estar con nosotros agradezco al coro me ha gustado mucho este coro me dan ganas de llamar un poco a San Miguel le vamos a dar un gran aplauso para el coro y para el señor y para el señor hemos estado en internet cuánta gente nos ha estado viendo en todo el mundo antes de decir ¿y dónde querés sobre Culozaba? ¿qué tanto te aplauden y cantan tan bonito? si es decir la gente de muchos otros países pues aquí estamos en el corazón de San Miguel para que nos peguen en internet y la gente de Culozaba es la gente mejor del mundo mayor a la paz con la alegría de haber celebrado la Santa Misa podemos ir en paz y tenemos gracias a Dios que el consejo de María es lo que le desea Dios que el consejo de María es lo que le desea Dios que el consejo de María es lo que le desea Dios que el consejo de María es lo que le desea Dios que el consejo de María que el consejo de María es lo que le desea Dios que el consejo de María es lo que le desea Dios que el consejo de Dios que el consejo de María es lo que le desea Dios que el consejo de Dios que el consejo de Dios que el consejo de María es lo que le desea Dios que el consejo de 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 María es lo que le desea Dios que el consejo de María es lo que le desea Dios es lo que le desea Dios que el consejo de María que el consejo de María es lo que le desea Dios Gracias.